Damas y caballeros, Panamá en conexión con Puerto Rico Bailamos la noche entera, como si nadie nos viera, pero no fue así Ahora no aguanta el llanto Baby, no es pa' tanto Porque lo importante es que rico la pasamos Baby, esa noche bebimos y guayamos No es alcohol, pero la decisión tomemos Si se libra lo que buscas, yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca, si se libra lo que buscas Si quieres estar soltera, pa' tabajo tú decides Bébete un trago, así no te cohibes Dale mami, que ya no estamos pa' arrepentimiento Baga, baga, dale movimiento Con mi me lo dijiste, este te juqueaste Y sin prenderlo, te arrebatas En la mano el champán, baby, te desnudaste Amanecimos y le diste hasta abajo Baby, tú le diste hasta abajo Y fue culpa del guayoteo De tanto pum pum nos ganó el deseo Amanecimos y le diste hasta abajo Baby, tú le diste hasta abajo Y fue culpa del guayoteo De tanto pum pum nos ganó el deseo Si se libra lo que buscas, yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Doble, tú sigue bailando, no importa quién te vio Tus amigas saben que yo fui al que te dio Mami, préndelo, tócalo, rózalo Aquella noche nadie nos paró Y nos fuimos a fuego Entonces yo me pego Ella es la gasolina de la nave Para que yo coja vuelo Rompe el suelo Y yo me entero Ya nos vieron perreando Y tu movimiento no tolero Disfrútalo hasta que no puedas más Para que no te vean ponte el antifaz Tú quieres más, yo quiero más de lo que tú me das Yo no quiero ser tu novio, yo solo soy tu secuaz Bailamos la noche entera Ah, como si nadie nos viera Pero no fue así Ahora no aguanta el llanto Baby, no es pa' tanto Porque lo importante es que rico la pasamos Baby, esa noche bebimos y guayamos Hasta si él se quita a nosotros nos ponemos No es alcohol pero la decisión tomemos Señorita, su nombre es Sech En sociedad con W Panamá y Puerto Rico Son 42 exitos en un año La Champions League Dímelo Flow Cerebro 42 El cerrado del año Yo DJ Ma El bloque Rich Music Uh, 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 uh Gracias.